Gamers Wow Bienvenidos al UAC No tengo nada de DOOM lore Así que ni se que porongas de UAC Alfred Si te pensás que hay DPS lore Vamos a dejar algo muy en claro desde el principio Primero nada, yo nunca jugué al DOOM El juego salió cuando nací Así que no lo jugué al DOOM Segundo, yo en los shooters que jugaba De pibe eran en Cyber Eran PvP todos Tiene Counter Strike Tengo que poner en el No se, no se salta todo Ok, tienes que poner en el Eso no pasó Y lo mío no son ni los shooters Ni los juegos en primera persona Estas son las dos cosas Así que Esto va a pasar No se, no se El skill que puedes tener aquí es difícil de describir Así que Creo que verlo va a ser mejor Para verlo No, no se si no me dejaron las 7 No, no se si no me dejaron las 7 Pero como estaban 10 Eso por eso lo guardo en un tipo global Eso no me gusta Vamos a empezar, a ver qué otra Ahora, me encanta, me encanta las dificultades I'm too young to die Sabes que es difícil If you prefer a more relaxed gaming experience If you want to play the game without any adjustments You will need a balance of focus, aggression and fearlessness To destroy your survival O el bien hardcore ULTRA VIOLENCE This will test your awareness and reflections with your past As you can imagine using the right tools and job You're a hero Eh Dime lo que acabo de decirte recién Vamos a ver Vamos a ver Que me parece que la más No madre It's gonna be fine 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 ULTRA NIGHTMARE If you die, your campaign is over Oh, it's Oh Un karma death Un karma death Oh, te dejando un death marker Eso es una gracia Supongo que este mod Will death a funny Lo pones mejor Eh, city Eh, but that sounds funny Interesante, bueno Oh, it's gonna hurt me plenty Que sabes que creo que en realidad el juego Empezaba con eso Podía hacerte eso Nada más sería Era funny while the other les cose dificultad Me gusta que le pongan esos nombres tan estúpidos Creo que eso Que eso a propósito lo hacían en el último último Eh, sí, que nombre es similar Creo que Al menos los primeros tres que te aparecen Creo que son los mismos Oh, by the way Disclaimer Creo No vi mucho No vi mucho No vi mucho Creo que no tienen backdrop Así que si no los pueden ver I am very sorry No es muy backdrop Oh, sí No tienen backdrop Feet Feet POV Uh, atrás Tenemos cock POV No, no, no No, no No, no Cogí Oh, damn Uff Damn Que tiene la cara Que tiene la cara ¿Por qué tiene que ir con uno? El plástico Oh, Dios guay ¡Vamos! Voy a dejarlo ¡Vamos! 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 ¡¿Puedo desviarlo?! No puedo ver otra cosa, pero es E! E! Ahora, ahora. Vale, 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 vale. Ops, no, 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 no. Ah, yes. Ah, yes. Can I connect? Okay. It's a demonic invasion in progress. Containment pursuit. Initiate the window protocol updates. Uh. Just, just give me a shot. There is. The flashback man. Bang. Bang bro. Okay. In the head of John is... ...the animal crossing. That's right. Oh yeah. Yeah. They know what it was. Usamos. Calibration. That is report. Oh yeah. Scan in progress. The base cast of these animals. Receive them to animals at level at level. Attack early. Satellite edition raid offline. Damn. What's happening now? Yeah, yeah. We're in the dark bro. It's not the same thing. It's not the same thing. That's what we got. Nice to see. You guys are definitely doing this. Hey, got me up. Ah, te besan las codex entry por si queres el lore Oh, puedo girar, puedo moverme ¿Quieres el deepest lore? Tienes, that's, that's Wow, that's a lot of words Too bad, I don't know Esperen Ah, acá tejan ver ¿San tipo upgrades o esta? No viste el menú A Ah mira, son tipo Post upgrades, scanning Tools supongo Power-ups Power-ups Ah, te besan las stats abajo Weapon upgrades points Ah, tenes weapon mods, eso es algo que estuve probando cuando testé el juego Ah, yeah, tenes... Weapon mods Pero no tengo los puntitos Pero son upgrades Así que, I can't do shit No, no, pero es una carajo Y además solo tengo la pistola Todo bien con la pistola Si lo vas a meter en la pistola Es la pistola Automap 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 El mapa, me gusta este mapa Pues es un 3D map Si no, es un 3D map Está bien hecho Y es fácil de... Es fácil de leer el 3D map Y lo que me gusta también es que te muestran el FOB Todo lo que está azul y lo que tenes en... Que es bastante cool Así que... Sí 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no, no Pero... Sí Los Stagreas... Los Stagreas... Gore Los Stagreas... Gore Los Stagreas... Gore Los Stagreas... Oh, damn Gore Dang Free health, airframes Yo creo que... Tienen las manos del tipo Y ammunition Uh, ¿qué pasa acá? Y la shotgun Y la fucking shotgun Ahora sí es el DOOM A combat shotgun... Oh, that's... That's a cool weapon, man The UAC shotgun Esto sí que es una shotgun, eh Y esta creo que tenía... Creo que tenía tipo un Explosive Shot Todo lo hace para... Como el último guapo... No lo quedan Y eso que... Nice and angry, motherfucker Uh, gracias Die Die Tanta presentación para que lo mates de una pinia Es que bueno... Te dan la shotgun, bro Te dan la shotgun My friends Die Este muchacho, ¿todo bien? die ¿Qué es? ¿Todo bien? En tu mano, bro ¿Tu cara está? Aún tiene que ser ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ah! ¡Todo bien! ¿Qué es como un Nest? ¿Es una esponja en el mismo...? Suena como un esponja en el mismo ¿Qué es? Creo que me encanta ese juego, pero bien... ...pero bien arena shooter, no sé si... ...es muy puro y fácil para arena shooter. Lo bueno es que tampoco tenés que realmente... ...parte por reír porque creo que te la van a dar en el momento. Wow, wow, qué está pasando. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? Se te está cagando palo. Se pone cerca, al menos la solución es muy diferente. Hey, qué reír. Sí, yo te digo... Man, yo estoy en sangre. Pero qué? Sangre cae acá... ...hace como... Blood run... ...sicc aim. ¿Y eso que ese juego tiene blood? No. Es que ese juego no tiene detención, es que tiene mucho caos. Pero también ese juego tiene asistencia. Big anal asistencia. Tú estás hablando justo de lo que quiere... ¿Por qué está ahí loco de seco? Digo... No, porque vamos a hacer un software que... Me da la sangre, mira que eso... Lo gráfico de juego, todo el low, el honor lo bajan a propósito, mira el cielo. Es un baño de sangre. Pero es para... Es para el video. Chicos, look away. Medio tarde para él. No, bastante tarde. Pero el primero que hace el chaval es explotar la cabeza del niño. Muy bien. Yo quiero decir, ¿quién quiere? Ya, i'm going up. I'm willing to take full responsibility for the horrorful events of every24 h... ...but you must understand, our interest in the world was purely for them. Okay... Pero no es por el riesgo. Te aseguro. ¡DAMN! Tidal Drop. Si me dejaron para el Tidal Drop, te ponen PC ya. Ya, ahí está. ¡BOOM! Marca registrante. Marca registrante. ¿Qué pasa? Le decido un poco a la música. Si te pongo, no puedo. Vamos a ver. Si ahora no aparecen los objetivos. Creo que se hay clave con las flechitas, ¿sabes? Ah, si. Ahí tenemos. ¡Ah, claro! Estamos ahí nomás. ¿Está ahí nomás? Sí. Me da tanto que tengo que scrollear para ver si puedo ver el objetivo donde estoy. Hay que tapar el otro lado donde vos estás. ¡Ah, te puedo! Mirá, estamos ahí nomás. A la vuelta de casa, ¿ok? A la vuelta. Supongo que es un área muy grande. Creo que otra cosa que me encanta es el juego. Los no-fog-dames. Y... 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 Impact Compensation. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Pero lo que te gustaría sería que un chon... Es tan giga-chad como un chon... Es... Est... Están quedando en el caos... Uh... Y se mupped el otro lado. Sería lo opuesto al cómico. Agarra. Ármodo. Chips? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué dice acá? ¿Qué por dónde es el UAC, en realidad? Es que es una tipo de una deuda. El descubrimiento de agua y la marx, la colonización de marx, Oh, no. El espacio, la puerta a la tierra. Fíjate. Es que sí, es básicamente no, porque el team está ahí. Es que sí, es básicamente no, porque el team está ahí. No, 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 no. Ok, let's drop it, boys. Oh, drop it. Bueno. No, no, no. Die. Ese está moriado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aún no se puede ahorrar bajando la bala de la zona. Aún no se puede ahorrar. Aún no se puede ahorrar. ¿Vos querés que lanzar? Hola. Vos fanbieles, pero full. Algunos son 6 de esta tapegia contra Stronger en el enemigo. No, contra enemigo más grande es que no. Por ahí hay que pegarle más tiro de cerro. O por ahí al bloquear el full charge shot y cargar todas las balas de la zona. No hay que verlas. Calgar. Calgar. Este. Están en el enemigo. Están en cuida más. Están en cuida más. Estoy cool, entiendo. Están en cuida más. No tenemos un charge. Esta está en cuida más en este centro. Donde... No hay ni siquiera, no hay ni siquiera, está atalado ¡DAMN! ¡Oh no! ¡No hay asesos! ¿Qué te hicieron? ¿Existir? ¿Existir? A ver, fíjate eso que... ...que está bien en plataforma de mago ¡Ah! ¡Oh yeah! ¡Oh, es arma! Era un big armor plate ¿Eso help? ¿Para esos balas? Creo que estoy cambiando un balas ¡Está lleno de balas! ¡Estoy cambiando! ¡Oh, solo puedo llevar! ¡YES! ¡YES! ¿Puedo pegar una piña? ¡No! ¡YES! ¡No fue muy inteligente! ¡Si eh! Ok, no hagamos eso ¡Vamos al objetivo! Hay mucho más casa acá Otra acá ¡Corsman! ¡El Blue Key Item! ¡Foxy! ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡No puedo ver cómo llegaron los goodies! ¡Uy! 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 ¡Boludo! ¡La vuelta fueron dos pasos luego con listo! ¡Ah! 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 ¡No hace en el video! ¡Eres un poco más! ¡Eres un poco más! No sé si es que el suter es grande o que el chabón es... ...másive! Porque cada vez que se ven las manos del chabón en las cañinas... ...es gigante El chabón es... ...fucking massive, bitch ¡Ah! ¡Pan 위! ¡Eres un giga chabón! ¡Es un giga chabón! ¿De qué se sabe? ¿Qué pasas de que te...? ¡Pero que es un manu! ¡Ah! ¿Hay una flag ahora? ¡Oh! ¡Va a flag! ¡Eh! ¡Cero que sí! ¡Va a flag! Cuipel de un lado. ¡Sí! Déjame chequear... ...Weapons. ¡Ah, no! Aparece como el Quipel en la zona. ¡Vuelve el ahora! No, 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 no le parecía Vos recordás si tenés que gastar ganadas, shotgun lo que sea Vos gastalo, vos gastalo y flipar un huevo Porque... El chiste... El chiste es que juego... Y caga balas por simplemente jugar Just shoot man! Think later! No es tu trabajo... Pensar Ah, es mas... La nade, veo que tiene un cublo El uso de lo vuelo en el cublo La genera... Regenerating nades... I'll take that No sé si ya tengo que denuar Ah no, eso es bomb Se están apopeando Come No sé si No sé si Oh... Ahí 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 Qué ¿A dónde le tiran? ¿A dónde le tiran? ¿A dónde le tiró el pelote? Hizo cualquier Lo amo! No, no es una problem Lo amas Le pesa la pin en algo Pula Uhhh Damn! Cabe la cabeza Te digo como que estoy crujando ah si está se supongo que si se fuesen a quedar todos los cadáveres no estaría bien si no, si se clinapean rápido viste porque hay mucho hay mucho desastre se recontra la guiaría todo al menos esto también es como lo es increíble la music cue suele se puede funcionar con una indicación que hay en combate si cuando se escucha ese space cannon generalmente es que aparece después me gusta vos que hacen eso yo no digo así que sea tan obvio por ese tipo empieza a fadear de a poco y ya lo que hace el enemigo al lado la voy a fumar la 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 Ok, eso se llama el Charm Purchase No puedo, ¿verdad? Ahí muestra el lore del Explosive Shot Claro, dice No sé qué por qué es Octanic Trocvane Voy a suponer que no existe, ¿no? No, obviamente que no existe Es que suena divertido No, es muy divertido Cuando no está cubierto de sangre y su traje subió en rojo Eso es un upgrade, uno de los upgrades de todo el tiempo Es algo así Tiene un upgrade launcher ahora Tiene cooldown nada más Un cooldown bastante bajo Es bastante fameable Es grave, ¿no? Pero es algo así Bastante Lo único que yo no estoy seguro es si la sensitivity está muy baja o está muy alta En mi experiencia es una que está con un poquito muy alta, pero... Para mí es que está bien Va, yo viéndote la pantalla Yo la sentiría como más baja, pero bueno Pero podría que está muy baja A mí me parece que está muy alta Pero en realidad la sensibilidad es como de vos, te parezca Yo solo jugar con... Si es un aerial shooter... Es un aerial shooter juego con sensibilidad muy alta Así que estornudás y girás 1080 a la cámara En cambio si es un juego no sé, como... Igual esto no es F de T A ver, para entrar en esa parte No, no sé, pero de menos P of me mando Pulse del suave o no Y... O como hay armas que no son muy hinchas, o sea... Ya jugó empezaste con una shotgun, eso te dice nada. O sea, podrías empezar con una machine gun, algo un poco más controlado y no, fuck it, una shotgun. Una fucking shotgun. A ver, en el juego original, vos empezás con la handgun, necesitas dos patras y te dan la shotgun. Bueno, eso es solamente diseño al propósito, con este juego. Igual, a diferencia del original, tengo entendido que la shotgun acá no es tan... Como... O sea, pero en el original de la shotgun lo usas a esta tipo así. No es tan basada. Pasa que la shotgun era re... Igual te da igual cuatro campas, muy buenas. Era Alexander para que la shotgun se envidia. Que le encanta, es tipo, vos podés ser la shotgun, pero podés estripear con esto. LoSee, que осв done. Yaaayva. Die. Von, die! Es lo que hay. Whatever. Ok, el máximo de armor es 50. No parece que la barrita no es igual. ¿Es que los 50? No. Ok. Ok, eso es... Es el Valor. Ah, me inbound. Ok. Ah si, no es algo... ...como otras harinas. Es 100 de HP y... 100 o más de armor. A mí lo que me sigue Fabián Dival del Valorant... ...y que en realidad me juega de muchos shooters. Que vos podés tener armor y todo, pero un gesto... ...de la mayoría de las armas... ...te mata algo. O sea, las armas armas las más precisas y más OP... ...te mata algo. O sea, entiendo que un sniper te mata... Ok, that's fine, I'll get it. ¿No? En la cabeza. Pero, por ejemplo, la banda... ...en mi opinión no tendría que matarte. Es una mierda. No tendría que matarte. Porque una... ...a nadie. Tiene que matarte. El sniper es la única arma... ...que yo... ...y te tiré a conocer... ...el tiro... ...el tiro... ...el tiro... That's fine. Y que el OP, que es que es carísimo, mate de una... ...es el arma más cara. Esas. No te mata de un tiro de... Ok, that's fine. Eh no, eso está perfecto. El tema es que me jode que las vandal... ...desde la loma del orto. ...te pegas un tiro en la cabeza y... ...y die. Ah, me sensas era muy ridículo. ...como tenemos un puffy en el kart. Si, no se, se solucionaria si tuvieses armor peasy como en Unreal, que puedes poner tu casco y solviste esto. Suponete que alguien te tira con la op, pero vos te haces un casco y... Vos por ejemplo, a ver, en Unreal Torment 1 y 2, si vos tenes el chess play... Vos por ejemplo, esto tiene sentido en los Unreal, si vos tenes el chess play en el 1 y el 2, te pegan un hatchback y te matan de uno, con el sniper. Pero si tenes el shield belt, que te cubre todo el cuerpo, no. Y es más, tampoco te hace tanto daño si te pegan en la cabeza con el shield belt. O bueno, en el 3 que han dicho, fuck it, en el 3 habían hecho eso de que tenes fuck it, tenes un casco también como armor part, que podes conseguir. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Welcome to the UAC. Now, 221 accident free days. Yeah, about that. Yeah, about that. Yeah, about that. Welcome to the UAC. Exil Facility. Thank you. Right here. Right here. You can check. So. Sí, parece como que la exploración de este juego es bastante mission based, como el original. A ver, el original era por stages, si viste, se manejaba con, vos explorás, tipo encontrás secrets, si viste que al final del stage te decía, conseguiste tantos de tantos secrets o algo así. Sí, te tenía. Pero por general, igual explorar nunca es manda a tener estos juegos. Y tampoco es que si no explorás te vas a envisar algo que solo se consigue explorando en ese particular spot. Por general son acceso a ammo o ciertas armas más temprano de los armados. Yo soy Vega, la inteligencia de sentient delante que asignada a tu propiedades. Si no te vas a enviar a cabeza. Después de seleccionar las diagnósticas en el suit de Praetor, parece que puedo activar los desafíos opcionales que, cuando completado,… ...tambiarán en mejorar tu arsenal y un acelerador de base. Yo me he añadido un componente de la técnica para tu dossier. Mission Challenges. Completing and Rewarded is weapon upgrades. Sí, son básicamente, claro, ahí tenés, son las dailies, pero por misión, tal vez te dicen, kill 2 of the possession, 1 trigger pull from the shotgun, y boom, ahí tenés, son y kill points, son burgos, son como shitty achievements, pero al menos con eso te da una posibilidad de que siempre consigas fácil para los raids, es la que nosotros decís que, ahorita hay un lobo, y tal vez a que no band separo, que noanza, porque, Dios con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esperado ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Explorando así, le pido en un borde This is where it's at bro Wow, de un exposure shot ya lo deja para adelante Oh damn Chico, yo ¿Qué pasa, Loli? They can jump ¿Pueden saltar? Chico A ver lo más video No a mi watch ¿Cómo salta? Variety is the spice of death Yo conseguí dos puntines Eh... Vamos a conseguir Bigger Boom Me gusta Bigger Boom Y dame... Instant... Oh, ok Cuesta más en sucesión Es una secuencia el cuánto te cuesta cada uno El primer upgrade cuesta uno El segundo cuesta tres, el segundo va a costar solamente cinco o más Jajaja Jajaja Ah, lo entiendo Yo que tengo cero spatial awareness Yo que tengo cero spatial awareness Yo puedo tener un compas y me pierdo igual Lo que pasa es que me caigo Yo creo que te matas Yo creo que te matas Ok, eso hace sentido ¿Lore? Sí, por supuesto Tengo la HP por favor A ver, no voy a conseguir Y... Tengo un poco más de este de acá Dejame ver Ah, está al otro lado Tiene Ah, no, no, no 95% Escortar a la puerta ¿Qué es esto? Ohhhh... Yeahhh... We got the fucking chainsaw The chainsaw is a specialized metal weapon that is executed by pressing G. G for Gore Using the chainsaw requires fuel. The bigger the demon, the more you need Cutting with the chainsaw will also drop a surplus of ammunition It will cost 1 free fuel to kill a demon depending on the size I'm going to get the ramble capacity with oxygen cells versus pressure fuel capacity I think in this game, by what I was testing, the chainsaw simply kills us instantaneously And just kills us But it has a medidor of fuel, it says 3 Yes, yes For normal enemies it's like 1, for a little more thick it's 3 And for big enemies, it's 5 Yes, it's fine, it's good Me gusta que hacen la misma animación así para el juego No, pero esto es lo que no se puede mirar, por ejemplo Chabón grandote, mirá así Yo ya dropeé un montón de shit Si no, mirá lo que dropea Mirá lo que dropea Insólito, increíble Fíjate, 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 fíjate Fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, fíjate Acercas y... Y se caga, directamente Cagamierda Soldado de shit Tienes que reclorir una vez Está bien Ya que estamos, vamos a la nueva Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr solo puedo pero nada, me refiero oh, la chainsaw te queda ensangrentada ah, pero ahora se prende eso es la chainsaw por aquí y ahora se pasa que el jugel sea extremadamente raro y tipo, como ok, ahora no vas a conseguir nunca más juges ok, lo ha hecho uno ahí ok va por la puerta esa ok, that's pretty cool but I can't go there cool story game por acá? por acá de donde vino la por acá de donde vino la ehhh... un poco de vidrio no accesible acceder la seguridad de la mad venga, no tengo la yellow kick o no? ehhh... un poco que se hará por la death drop, no? it is it is ah, eso era justo fuel para la chainsaw eso es... maxed fuel me dio más 3, dice de verdad ese es el máximo el elevator, ahora es por la arma, no? ¿dónde lo estamos metiendo? ¿dónde lo estamos metiendo? agacharlo, eh? no sé cómo entras el chon tan grande en ese agujerito pero no importa no lo, no lo pensaba no lo, no lo pensaba que no se mueva damn oh no, lo piso bro que brutal damn, no fucking mercy bro exis es más fuel es más fuel literalmente es un canister de fuel bien, bien obviado es más, acabo de agarrar un coce de fuel pero tendría que la use de nuevo? I mean, si querés usala no puedo acceder el hatch? come on man vamos, abre la puerta die abre la puerta, no? chico vale ok si no se dan mal ahora estaba muy grande me quise tomar la acción no hay nada gráfico no hay nada gráfico no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada te decís hacia la música te parece que estaba muy helado si a mi entiendo que entiendo que la música es como facilita su metal es funk pero bueno bueno, eso es un poco de funk no creo que la música para apelar demon sea electro music pero bueno, Castlevania tiene otro take sobre matar other world creatures es que por eso siempre pareció muy funny eso de... pero eso es más de explorar si, si a mi siempre pareció muy funny cuando empezaron a hacer un spawn con el trunca y arriba el tronco oye justo salieron cien 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 f cien cien damn oh oh sanggore oh 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 i 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 Yo no veo mucho en el Charter, que va a ser mejor que el explosivo Incluso para el single target, mira lo vaporiza Es simplemente muy OP el explosivo Creo que están todos muertos, porque se pararon la música abruptamente Vamos a agarrar lo que quedo Si no se para que tengo prendida la estufa, porque si tiene frio A mi, ojo, esta bastante fresco afuera, pero... Si, pero estoy con las manos en la computadora, no estoy con el control Si, a ver, ayer va a hacer ojo Y la computadora te recuerdo que esta a como 85 grados ahora No, a mi no, a mi no Ayer si hacía mucho frio Ayer si hacía mucho frio Si tuviese con el control, si lo estaría dejando con él Que le paso a este boludo? Lo convirtieron en un... Lo tiraron al tuco Ya te lo volvieron parte del tuco Disgustible Ok, ya se que esa cosa flotando donde tengo que tocar es una gran... Que la dejan en el amigo, por mas que esta muerto Que la dejan en el amigo Ok, si, eso era todo para guerra Balas y health Parece eso Si, hay bastante health, estoy notando Hay bastante health, estoy notando Ahí te sobra la health Como si las glory kills no te pueden sacar health Por ahí asumen que no vas a hacer muchas glory kills? No lo sé Por ahí asumen que sos una fucking pussy Que no te gusta hacer eso Por acá el objetivo... Es arriba... Ok, si tiene que ver igual Ok, normal Entonces era por esta puerta A ver por favor A ver luego... Estaba como los tricks que son solo para los niños Pero... Matar a los niños es... ¿Veis más para tu gente? No ¡Atrudocs en el VILLEEN! Con este juego Por ejemplo, atrudocs en el VILLEEN El cereal... Riggs Riggs I mean... Yo no probaba el fui de comer cereal La verdad Siempre me pareció como medio... No, unstando la mano yo De mid ¿Y eso o qué? ¿La satélite o no? I'm blocking your access to the facility scanner ¿Vale? No puedes ir al comandador Pero ahí en el terminal Y te daré lo que necesitas No, no es así Uh oh Es un problema Es un problema ¿Donde está el Mogo? ¿Donde está el Mogo? ¿Donde está? Creo que es exactamente lo que va a pasar No, no lo hagas No, no lo hagas No No, no lo hagas No lo hagas No, no lo hagas ¿Dónde está el sonido? Oh, hay enemigos ¿Cómo se va a pasar? Pero están poniendo la música Es un warm up ¿Cómo se sabe de modo? Sin querer no me estoy dando cuenta de que estoy tocando R De esa época estoy mallando F y toco R sin querer Y en el campo Se cancela la animación en algún lado y me lo cancela Debe ser eso Estoy fatfambeando el R Ahí vamos No más de eso Uh... Creo que puedo subir desde acá No sé ¿Puedo...? No No, no No hayES No es mario ¿Para no? ¿Para no? ¿Para no? Ah fuck Ah 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 oh shit Ah no, ya empezamos a decir que lo estoy sobre la I just need to get, I cannot wait there Oh man, but I cannot make the jump Come on man I cannot make the jump Yeah that's that's kind of mean bro I have to get up there Wasn't I up there? Vamos al elevator de nuevo. Vamos al elevator. Ven, me distrajeron los enemigos y me tiráis. Guardar la munición de nuevo. Ah, es que esta puerta estaba apagada. Oh, ahí entendí que estaba pasando. ¿Qué? Yo estaba tocando R pensando en reloadear y después me quedo pensando y digo, wait, pero esto es una línea de fruta. No haces eso. There is no reloading. No puedo reloadear, man. No puedo reloadear, man. No, por eso yo estaba tocando R así después de disparar y me estaba cambiando el modo. Oh, Dios. Oh, mi espalda. Oh, pará, ¿puedo hacer el salto de ese? Pará, ¿tú se puede salir de acá? Oh. Oh, no. No, no. No, no. Pensé que era tan basado el salto de eso. Es re generoso entonces. No, no. No, no. No, no. No, no. Creo que sí. No, no. No, no. No, no. Mmmmm Salto acá Salto acá Salto acá Ah, recién me di cuenta de los lugares para saltar y todo, están en Signal con las barritas verdes así Todos los lugares que tenía así para saltar están marcados con algo Oh, eso es práctico Es la gran Uncharted que está marcado Si Mejor que lo que hacía al juego de este juego, el primero de Search, que era tipo, un rojo Un rojo, obvio, todo es blanco, pero eso es rojo, puedes clandearlo Damn, bro, that's crazy Oh no, tiene el shield Si, se hace que es medio excesivo Ahora que tiene el shield, eh Tiene el miedo Si, a mi me tiene que terminar Estos si que son unos funny suits Son re fake No, para minar Para minar Ethereum Entre comillas, mining Están, están minando... Así queda, por eso quedaron, se produjeron a minar clipboard Es bastante grande la joder Ahora que conseguimos el mod, el upgrade es bastante grande la joder Es ridículamente grande Piece of shit ¿Sabes qué me está pasando? ¿Sabes qué me está pasando? Para va, quiero ver si puedo cambiar ese binder ¿Sabes qué me está pasando? ¿Yo estoy tocando control para agacharme? Eh... Y no sé por qué No se los quiero chequear ahora Left control use equipment ¿Por qué use equipment es left control? Si estoy tocando control para agacharme y me tira la granada Mirá, vamos por ahí Ahí está, lo puedo desvindear, listo Es más, crouch me lo voy a poner como... Y C también, jackhammer Me parece que es más cómodo con eso Eh... La G para... ¿Tenés un botón para el BFG? ¿Tenés un botón para el BFG? Creo que igual es porque cada arma tiene un keybind para cambiar Es que las otras son todas los números Y se quedaron sin números, claramente Posiblemente Ah, acá te muestran todos los armas, las GANs Combat Shotgun, Plasma Rifle, Heavy Assault Rifle, Rocket Launcher, Super Shotgun, Gate, Ghost, Cannon y la Chain Gun Ahora estas me suenan que están en el primer rompido La Chain Gun... La Chain Gun sé que está... La GFG... Plasma Rifle, ¿no? Plasma Rifle, ¿no? Plasma Rifle... Y de ahí me mataste Definitivamente... Algunos de los armas... Eh... ok, cool... Vamos a explicar una última cosa acá... Puedo agarrar el... Ah, esto es algo interesante que tiene el boom, mirá Qué cosa, pará No sé si lo ves, vi que tenía la gana en el medio Oh, ahí lo vi, ahí lo vi Te voy a jamponarlo para que tengas la gana en el medio Ay, yo... Se da una cabeza cuando aparece el boom, papá Ahí te voy a pagar los... Los de la cross, pero... Ah, esto es un punk, ni siquiera es una cross Vamos a bajarla como estaba None, si querés ¿Pero por qué me pone autoswitch? Poneme autoswitch... Ah, no sé... Ah, le podés cambiar la dificulta como quieras Eh, si querés Pero no vas a ser tan pussy bajarla, eh No, no... No te vale, eh No te vale que no tengas tanto skin issue, eh No, no te vale que nada No me apre, no te vale que nada ¡Ah, me apre, eh! Estaba Son balas... 75 balas de las Sunrise Saltaba Uy, este es así saltado Lo llená de plomo Y hace la Glority Cambiarás a la shotgun, porque es el arma bajada por el fin un poco de operación aparentemente no fue una buena idea pegarle el explosivo shot al shield porque le sacó nada a él y mucho a mí porque el explosivo shot es una explosión que lo habría imaginado ok let's not do that me agarras de habló de explosión donde vas tan o pelo vamos a agarrar ah me deja agarrar algunas cosas de colectuals y demás igual cuando hago load point check point osea no te revierto todo hay algunas cosas que quedan guardadas como todo lo que es el logro no mejor pero es una paja y la conseguirlas de vuelta me imagino que también está bueno eso si agarras una predil me lo vuelve a las 2 me dejame un poco de nausea me lo volve a empezar a meter a letra me la dispara me la dispara a él me la dispara a él me la dispara ahora si agarramos a la esquina me la dispara me la dispara me la dispara Pero si noto que hay partes en el juego que son bastante altas No sé que no tengo más que mierda Intentaste subir el level items un poco? Si, pero son pocas estas horas, si veo que hay una parte que tiene que ser más de un cuarto Y que sea todo oscuro, le voy a subir Ah, me dieron un puntito, ah son dos resources diferentes para el equipments Son dos resources, si hay que respaldar Ah, ok, ok, está bien Yo estaba pensando a ver cuando me lo dan eso Eh, creo que lo sumamos a algo O esperamos para el equipment system Pero estos son para las nades Si, espera, pero no había uno que era para los secrets and shit Si, pero todavía no podemos llegar a eso Podemos esperar a ese Igual metele, si, o sea Si, te tengo que bloquear uno igual Ah, ahí ya te lo aparece, dos me pidieron Si, si, por eso digo Si, eh, focussemos en ese porque solamente los secrets nos van a dar más cosas Si, porque los secrets van a dar más cosas O sea, así que si, por este juego A diferencia del Doom original, si tiene como un sistema de amenaza Si, los secrets son más importantes Si, los secrets son más importantes ¿Esto qué? Bueno Voy a pegarme una pinna, that's for the fuck Voy a pegarme una pinna y abrirlo y listo Quiero que eso fue simplemente el truco Bah, no se que te digo Creo que solo fue lore Cosa que es medio disapointing Que tiene una crate así Ah no, munitions Ah no, me lleno todo Excepto la Chainsaw No, excepto la Chainsaw No, excepto la Chainsaw Excepto la Chainsaw ¿Por qué no? Lo bueno es que la Chainsaw la puede usar así, Idol y Mandalorian Si, está bueno que no te cagas que hacer eso Ah no, es solo cuando lo usas con todo el enemigo Ah, ok Vamos por acá, ahora que ando Listo Ah ok, bien Ah ok, ya ahí entendi No No No, ir melee contra el shield Is not an option No, no funciona Ok, no, no Pensé que si Habíamos dicho el ejemplo de Halo Que vos le pegás una pinna y le rompes el shield Le pegás una pinna y lo matas Pero después de la primera pinna te pegan con el energy sword Y te hacen Oh fuck, yo puedo traer Oh fuck, ok, hay que dejar el sukeado Voy a ver quién está aquí Hay que dejar el sukeado Ah. T enter de za Jahrace Hau, sukelelelelelelelelelela En la pos tasks knowressing A ver qué fuerza No. Ayiihhh, yaęperelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelejd ¡Duh! 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 ¡Exactamente! Ok, ahora sí. ¡Vamos a roll! ¡Ah! No, 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 no. ¡Duh! Tiene un poco de damage drop-up, se nota, la shot-up, pero... No estando tan cerca, no los mata de una, esto también. Esos son los más débiles del juego. No, 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 no es... No es all encompassing la shot-up, pero nada. No es nape-ass. No es nape-ass, pero se la van a pear. En su effective range, se la van a pear. Quiero decir, si te vas a estar cagando los sapinias... Eh, sí, se la van a estar cerca igual. También hay un seguro contra los enemigos más grandes, entonces te conviene estar al lado para que te culean, pero bueno... Eh, y eso... Ahí es donde va a entrar bien la... ...el reno. Y eso es lo que pasa. ¡No! No, 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 no. ¡No! 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 RECOMMACCHAR Oh, son los permanent upgrades. Oh. Eh, y que gusta mas? Amo, va a caer mas a tiros. Pero nos dan mucho de eso. Armor se me va al toque. Vos dices health, mas fácil. Me parece mas útil. Eh, pero health, no vas a estar muy maxiado. Yo diria, o Armor o Amo. F***. Yo iria a Armor. Es 25 de salud, no está malo, diga menos. Parece que está bien, voy a tomar la ayuda. Voy a instalar las células arginas restantes dentro de la Facilita para ti. Vega, dame lo que quiere. 61.337 membres de UAC murieron. 61.000 casos al día. Y sigue la lista, sigue floreando. Seguro, se murieron todos. Ahí dice, evade casualties, facility damage, threat level severe, attack origin multiple. No sé si está todo bien. Parece que los vackers se encuentran un poco baqueados. Oliva fue la causa de todo esto. Y yo creo que... ... que tendremos que lidiar con ella en tiempo. No. 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 Puedes dejarlo aquí, hermano. Yo esperaba llegar a un boss o algo así, pero... Esto está bien. Sí, está bien, está bien. Cabeza, ahí está, me lo dejé en Foundry. Cuando vas a Mission Select, ahí te aparece. Me sorprendí un poco por el 7-Exit fue instantáneo. Yo pensé que te iba a ver una Ludin o algo así. Ok, bastante simple. Yo pensé que iba a ser un poco más complejo de navegar o algo así. Por suerte, es bien decelerado el juego, así que es para mí. Pero es muy fácil. Me agrada saber que es simple del juego, así que... Next time... Be killed by demons. What? Exactamente. No, 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 no.